Esta es la habitación donde se inició el incendio y donde dormía el dueño de casa, un hombre de 63 años carente de una pierna. Sus familiares afirman que no tenía estufa eléctrica y no entienden cómo pudo iniciarse el fuego. En otra habitación estaba su hija de 37 años, su pareja que es ciego, y cinco menores de edad, cuatro de ellos discapacitados. No sentíamos los gritos cuando nosotros los llamábamos por todos lados y no, no, no reaccionaban, nadie con los contestaba, nada. ¿Quiénes fueron los que rescataron a las personas? Los oficiales de policía de la 21, se taparon nomás así y entraron, o sea, arriesgaron toda la vida de ellos y aparte dos de ellos quedaron intoxicados gracias a sacar los chiquilines y eso. La pareja y los niños sufrieron intoxicación por el humo y están internados en CTI. Los menores de 14, 5, 9, 7 y 15 años permanecen internados en el hospital Pereira Rosel. Su madre está en el hospital Paster y su pareja está en estado de coma en el Maciel. La familia quedó prácticamente sin nada. Ropa, ropa de cama, cama, ropa, todas esas cosas de cosas, chapa porque el techo se le fue abajo. Resta ahora esperar los resultados de Policía Técnica y el Departamento de Siniestros de Bomberos, quienes determinarán cómo se inició el incendio. El caso está ante la justicia penal.